En el vídeo de hoy te reto que dejes tu like con los labios en menos de 5 segundos Y si lo consigues que dejes corriendo un comentario para saber quién es el primero de todos vosotros que lo ha conseguido La reta de este vídeo son 5000 likes y dicho esto, adentro vídeo Hola gente, antes de empezar el vídeo me gustaría animaros a que me sigáis en Instagram Subo fotos casi todos los días y tenéis el link en la descripción Muy buenas a todos chavales, soy Girocha y aquí estamos en un nuevo vídeo para el canal Y esta vez estamos en un nuevo vídeo, esta vez no es de Minecraft, vale Esta vez vamos a reaccionar al especial 1 millón de Tina, como ya sabéis lo subió ayer, vale Este vídeo lo estaréis viendo justo un día después y es que ahora mismo vamos a ver el especial todos juntos Vale, deciros que antes de nada muchísimas, muchísimas, muchísimas felicidades Tina por haber conseguido ese millón Que ya te queda poco para los 2 millones, estás en 1.700.000, o sea es brutal Obviamente tendréis en la descripción el link del vídeo original Y ahora lo que vamos a hacer básicamente va a ser reaccionar al especial de Tina Así que no me quiero enrollar mucho más, vamos a darle caña y vamos a darle ya al play para que lo veamos todos juntos, vale Me voy a mantener aquí en pequeñito a la izquierda arriba, vale, probablemente Y vamos allá, se titula 1 de la familia especial 1 millón, parodia musical Minecraft, animación pinenca Así que vamos a darle al play en 3, 2, 1, pum La primera que cantó fue Luri y ahora estira Ay miras que no hay un día que no pensara ya Y ahora que Dinen que tus mis amores que sin vosotros no serían nada Parece que a cada instante ya somos malos Dios como mola los dibujos, como mola el animación y como mola todo Hola, tú sabes, sabes tú Somos un millón de sus suscriptores en YouTube Si quieres pasarlo bien Súper pegadita, eh Y la hermosa Si quieres reírte bien Sígueme en Roblo y después jugamos Un, dos, tres Un, dos, tres Tú tienes que ser Te digo un, dos, tres Un, dos, tres Un millón de subs Un millón 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 Y os muera muchísimo Porque si os fijáis Van mezclando como un montón de tapas de tira Esta es Luri como dije antes Déjame que te diga Latinoamérica ¡Jo, qué guay! Gente de España incluida Se me apoyarán Si quieres pasarlo bien Porque esto como ya sabéis Es el personaje de Dina y de Roblox Ahí está Manu, está Luli Si quieres reírte bien Sígueme en Roblo y después jugamos Un, dos, tres Un, dos, tres Si os fijáis está el perrito Que es curro Y el gatito que es batido Un millón de subs Un millón Es el curro Un millón de subs Un millón Un millón de subs Un millón Un millón de subs Un millón Un millón de subs Pimpín Ya era el gente Me dice que el día he venido a hatearte Minecraft es para ratas No sube ni interesante Y cuando sube Roblox A mi hermana le da cáncer Gritas como una loca Mis oídos irritaste Quiero hatearte Insultarte y enfadarte Hacer que me conteste Para sentirme importante Porfa no me bloquees Yo quería formar parte Yo soy un tiniquito Pero quiero molestarte Hola ¿Cómo sabes? ¿Sabes tú? Somos un millón de subs Suscriptores En YouTube Si quieres casarlo bien Una testa Familia hermosa Es pegadiza, ¿eh? Si quieres reírte bien Dime el Roblox Y después jugamos Un dos tres Un dos tres Tinequito Tú tienes que ser Un dos tres Un dos tres Es el hater Y al final se hacen como amigos, ¿sabes? Y al final va con el hater También de la mano, ¿sabes? Por el mundo en plan Un millón Un millón Un millón de subs Un millón Un millón de subs Un millón Qué guay, tío Y todos los globitos De uno de un millón ¿Sabes? Fin O sea, mola muchísimo Está muy, muy, muy Pero que muy guapa Nosotros teníamos algún adelanto ¿Vale? No os lo puedo negar Algún adelanto nos había dado Tine Algunas cositas Ya nos había enseñado Algunas cositas Ya nos había enseñado Perdón Y lo dicho O sea, es que mola muchísimo O sea, la animación Ha quedado chulísima La canción está chulísima La letra está chulísima Que yo sepa Han colaborado en la letra Luli y Tine Y la verdad es que ha quedado Súper chula Como veis los personajes que salen En todo el dibujo Todo está chulísimo Y lo dicho a Tine Que felicidades Por ese millón Que ya vas a llegar A los dos millones Te ha ganado Un millón setecientos mil Ir todos corriendo Al vídeo de la inscripción Que es la parada original de Tine Y ir a su vídeo A dejarle un pedazo de like Y lo dicho Que espero que os haya gustado Un montón esta vídeo de reacción Que os aconsejo verlo también vosotros Y que le deis like en su vídeo Porque es que mola Un montonazo Y que os quiero un montonazo Y nos vemos en el próximo vídeo ¿Vale? No me enrollo más Reventad el botón de like Compártelo con todos nuestros amigos Y nos vemos en el próximo vídeo Adiós Chao Bye Comenta si te ha gustado el vídeo Compártelo y deja tu like Comenta si te ha gustado el vídeo Compártelo y deja tu like Comenta si te ha gustado el vídeo Compártelo y deja tu like Comenta si te ha gustado el vídeo Compártelo y deja tu like ¡Suscríbete al canal!